La oposición solicitó formalmente a la mesa directiva del Congreso de que esta reforma a la salud sea retirada de la Comisión Séptima y remitida a la Comisión Primera. Argumentan que este proyecto debe tratarse como estatutario y no como ordinario. Aunque la Comisión Séptima del Senado de la República ha estado llevando a cabo audiencia sobre la reforma a la salud que ya se encuentra en el tercer debate, la oposición insiste en que este proyecto debería ser abordado por la Comisión Primera. Argumentan que se trata de una norma que altera aspectos significativos de un derecho esencial. Hemos radicado con la firma de siete senadores de Comisión Primera una carta para el presidente Nami, pidiéndole que la ley de salud sea tramitada como lo ordena la Constitución, esto es, como ley estatutaria y en la Comisión Primera del Senado. No podemos permitir que destruyan el derecho a la salud y que lo hagan sin las mayorías que la Constitución establece. Además, los partidos políticos Centro Democrático Conservador han anunciado que votarán en contra de la reforma a la salud propuesta por el presidente Petro. La reforma a la salud tratamos de concertarla como está, es inviable y por eso la bancada tomó la decisión unánime de votarla negativamente. Por su parte, el presidente Petro en su cuenta de X advirtió que esta situación representa un sabotaje al proyecto de ley. La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Ahora, la reforma a la salud deberá esperar mientras la mesa directiva, los ponentes y las bancadas discuten si se debe iniciar su trámite en la Comisión Primera del Senado en lugar de la séptima y si este cambio podría afectar su validez y provocar su revocatoria por parte de la Corte Constitucional. La lista de la Corte Constitucional. La lista de la Corte Constitucional.